Muestras virtuales En Revista 7 Artes somos un espacio de divulgación cultural interesados en promover e impulsar la actividad de artistas emergentes en las áreas de artes plásticas, fotografía, realización cinematográfica y actuación. Si querés mostrar tu arte, te invitamos a participar de nuestras muestras virtuales en YouTube. También podés formar parte de nuestra base de datos o darte a conocer a través del catálogo de obras y artistas que publica nuestra edición digital. Para más información y adquirir nuestros servicios, podés enviar un correo a 7artesmultimedia.com.ar Aquí te esperamos.